Importantes son las reuniones que ha tenido, por lo menos en el día de ayer, la más importante creo que la va a tener hoy Javier Milley, con un hombre clave del gobierno de Biden, es el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, se llama Jake Sullivan. Milley ya está en Washington, viajó de Nueva York a Washington. Ayer tuvo un almuerzo muy interesante, está la foto, María, de Milley con Bill Clinton y un señor de barba a la derecha de Milley. Ese hombre se llama Christopher Dodd. Christopher Dodd es el asesor, es el enviado de Biden para América Latina. Fue muy, pero muy importante ese almuerzo ayer en Nueva York.